Hey que tal a todos, bienvenidos a otro video reseña, perdón por no haber subido videos recientemente, pero ya no tenía figuras nuevas de que hablar, ni dinero para comprarlos, y sigo en bancarrota, jajaja Pero para eso existen las tarjetas de crédito En la reseña de hoy, veremos a la figura de Gogeta Blue de la película Dragon Ball Super Broly Esta figura es de la línea de SH Figuarts, hecha por Bandai Tamanji Nation Y si no saben quienes son Tamanji Nation, son una compañía que produce figuras coleccionables de muy buena calidad a por un precio razonable De hecho la palabra Tamanji significa espíritu en japonés, marcando la filosofía de que ellos ponen todo su espíritu y corazón en crear todas estas figuras para todo el mundo Ahora si procedemos al unboxing, como ya es de costumbre en este canal, miramos y apreciamos el diseño de las cajas Miramos de este lado, en un lado se puede ver la figura en sí, al otro una foto de ella, a los lados Más fotos de la misma figura, en diferentes poses, uy esta está buena El nombre de la figura, Super Saiyan God, Super Saiyan Gogeta, Okoyita Aquí atrás un poco más, está elegante la cajita, me gusta el diseño, está bastante buena Procedemos a sacar la figura Y así es como se miraría todo recientemente fuera de la caja Y también nos viene por aquí unas promociones diciéndote, ah mira, que son las de ese hecho de figuras La cual acabo de mencionar que son esas figuras Y también como no puede faltar en cualquiera de estas figuras, se incluye su propio manual Instrucciones de cómo cambiar las caras y de cómo cambiarle las manos Tomamos la figura en nuestras manos Y mi primera impresión de esta figura es PREMIUM La calidad del plástico se puede sentir de alta calidad Y solo para que me entiendan un poco más sobre lo que estoy sintiendo sobre esta figura Voy a estar comparando esta figurita Contra su contraparte Mortal Kid El cual entre comillas se supone que sea inferior Pero eso lo veremos más adelante en el video Continuando con la figura La pintura es lo suficientemente buena Y es que algo por lo que se conoce mucho de las figuras de Tamachi Nation Es que a veces hay unos errores pequeños sobre la pintura en sus figuras Errores como este de aquí A ver si la cámara lo enfoca Aquí en una parte de aquí de la entrepierna Creo que la cámara no lo va a captar Veo un punto azul Y también aquí en esta parte de las cosas amarillas alrededor del cuello Tiene como un tono azulesco Como que pintura azul se le ha derramado ahí Lo limpiaron antes de que se secara y tomara un tono más azulesco Son cosas menores que tienen las figuras de Tamachi Nation Ya que no estoy seguro Creo que las pintan a mano ciertas partes Y pueden tener esos márgenes de errores Pero si de lejos no se nota casi nada Solo de cerca cuando las inspeccionas realmente se puede notar En términos de detalles la figura está bien No es como si el diseño de Gogeta tuviera muchos detalles después de todo Y si no me creen Inclusive su versión Morroquiz puede expresar estos mismos detalles sin problema alguno Especialmente porque Morroquiz en general No pueden llegar a tener tantos detalles Para coincidir lo más posible a su personaje donde se están basando Aunque gracias a la tecnología de ahora Los Morroquiz se están volviendo más sofisticados que antes Añadiendo aparte de mejores articulaciones y estructuras de asamblaje Muchos más detalles que se asemejen más al material original Creando así una pequeña rivalidad contra figuras tradicionales Ahora por las articulaciones La cabeza puede mirar hasta ahí arriba Puede mirar hasta aquí abajo Al parecer el cuello no se mueve mucho O simplemente está muy duro mi copia Pero técnicamente puede mirar un poco para abajo así Un poco para arriba así De cabeza izquierda a derecha No puede rotar muy bien a 180 grados Pero si puede ser izquierda a derecha Nada mal Los brazos para arriba Se pueden rotar todo en 180 Todo el hombro No, no se puede No, está limitado Al parecer eso de ahí Lo está limitando Solo puede mover un poco para adelante Y un poco para atrás Sin que se deforme un poco el hombro Los brazos se pueden doblar hasta aquí Los puños o las manos se pueden rotar 180 grados Eso no hay problema Las piernas se pueden esparcir hasta aquí nomás Hasta ahí ni se puede estirar Las piernas pueden girar hasta aquí atrás Hasta aquí adelante Uy, para adelante sí se puede bastante Se dobla la rodilla hasta acá Es todo lo que puede doblar La punta del pie se puede doblar para arriba también Se puede mover todo el pie para abajo así Para arriba también un poco No hay pivot Bueno, sí un poco Se puede mezclar de izquierda a derecha Un poco, no hay mucho Ahora de la cintura Se puede doblar para aquí abajo Hasta aquí abajo Uy, mira Se mira eso bien raro Hasta aquí abajo se puede doblar Se puede doblar hasta aquí arriba así Sin que se deforme mucho la figura Esta cosa también se puede mover un poco Tiene ball joints aquí atrás Se puede mover un poco Esta cosa que no sé qué Se puede mover un poco de izquierda a derecha No tanto Se puede mover obviamente la figura Izquierda, derecha Creo que sí puede ser de 180 grados Pero no lo voy a hacer Tal vez quiebre la figura No sé Articulación está bastante bien Para hacer una figura de lo que es Está bastante bien En cuanto en accesorios De lo que contiene la figura Tenemos dos expresiones alternas de blue Una cabeza alterna base Y tres pares de mano Tenemos a cara gritona Sonrisa pícara Cara seria La cabeza alterna que desafortunadamente Solo tiene una expresión Cara seria En cuanto a manos Tenemos manos de artes marciales Manos recreando el Kamehameha Y manos de Dame los 5 O chócalas La figura de Gugeta Mide aproximadamente 6 centímetros de alto Y aquí les dejo sus comparaciones Con otras figuras Primeramente Figma Gundam Motokit Atlas Destroyer de Pacific Rim Figura 30 Minutes Sisters Mortal Kit Iron Mancito Broly Full Power Versión Mortal Kit Y finalmente también Gugeta Blue Versión Mortal Kit Antes de hacer una comparación directa Entre la figura y su rival Mortal Kit Quiero explicar rápidamente Que son los Mortal Kit Los Mortal Kits Técnicamente son como Legos Pero en vez de usar bloques Como piezas Usas piezas ya preformadas Que las vas uniendo Poco a poco Hasta formar Al menos en este caso Una figura Para poder armar un Mortal Kit Simplemente necesitas Unas tenazas especiales Para poder cortar Las piezas De sus marcos De plástico Al igual que mucha paciencia Ya que si estropeas Una simple pieza Puede ser que puedes Estropear Toda la figura Completa Ahora si Al comparar Las dos figuras Lo primero que podemos notar Es que su presión Mortal Kit Es mucho más alto Que la figura Siendo que La figura Originalmente Solo mide aproximadamente 6 centímetros Y su Mortal Kit Mide aproximadamente Unos 8 centímetros Llegando casi A los 9 Aparte del tamaño También podemos notar Que la versión Mortal Kit Es como que fuera Un poco más robusto Un poco más ancho Más doble En restante A su versión Figura En cuanto a pintura O a colores Al menos De mi punto de vista Puedo notar Que los colores De la versión Mortal Kit Es un poco más Claros En cambio Las figuras Son un poco más oscuros Puede ser porque No estoy tan seguro Si las figuras Las pintan Ciertas partes A mano Ya que Los Mortal Kit Pues imprime Las piezas de plástico Ya con su color deseado Por ejemplo El cabello Lo imprime En el plástico Directamente En esa forma Con ese mismo color Así que opino Que a eso se debe Los tonos de colores Las articulaciones De ambas Se parecen demasiado Sin embargo La versión Mortal Kit Pues tienden a ser Un poco flojas A veces Eso se debe A la naturaleza De que uno Los arma Y otras veces Son demasiado Rígidas Porque depende Si es que uno Las añade Un poco de pegamento O las aprieta Mucho al momento De unir las piezas Pero En general Ambas figuras Tienen las mismas Articulaciones Prácticamente Aunque siento Que el Mortal Kit Tiene como que Un poco más Libres Las articulaciones Al menos Esa es la sensación Que me da Cuando lo estoy moviendo No les miento Cuando digo Que ambas figuras Son buenas Y cada una Tiene sus ventajas Y desventajas En mi caso Compraré la figura Porque se puede jugar Con ellas Sin temer A que se caigan Las piezas Por si solas Como en los Mortal Kit Aparte de ser Sólida Mejor pintada Y detallada Al igual que Sus articulaciones Son más variadas Que las del Mortal Kit No me malinterpreten El Mortal Kit De Golgueta Es también muy buena Y sólida Y tiene No tan presente Las desventajas Que mencioné Anteriormente Al final La figura de Golgueta Es una muy buena Para coleccionar O para jugar Si es que son viejos Que todavía juegan Con muñecos Como yo Tiene buena pintura Buenos detalles Buenas articulaciones Y una figura Sólida Definitivamente Vale la pena Su precio Si es que el precio Es muy alto Para ti Y quieres A Golgita Blue Su versión Mortal Kit Es mucho más barato Y una buena alternativa Si es que sabes Armar Mortal Kit Claro Aunque no son muy difíciles De armar Especialmente Los Mortal Kit De Dragon Ball Son accesibles Inclusive para principiantes Solo necesitan Una herramienta Como Un nipper Para Mortal Kit Próximamente Un video Sobre como armar Mortal Kit Mi veredito final Es que la figura Está muy bien El precio Si que está Un poco alto Pero Es un poco obvio Que van a cobrar Algo así Especialmente Por la licencia De Dragon Ball Los detalles La articulación La pintura Todo está bien No hay nada Realmente malo De la figura Aparte de que Yo lo hubiera querido Un poco más alto Un poco más grande Parecido más o menos A su versión Mortal Kit Pero eso ya Es cosa mía Es una figura Premium Digna de ser Coleccionada Ya seas fan De Dragon Ball O no Realmente Es una buena figura Que recomiendo muchísimo Si es que están buscando Comprarla Gracias por llegar Al final del video No saben Cuanto me alegra Estar de vuelta Por fin Es que no tenía Suficiente material Para hacer videos Y podía hacer videos De otras cosas Pero como que No me apetecía mucho Y esperaba Una ocasión especial Así como ahora No se olviden Darle me gusta A este video Si les gustó Compartirlo para crecer más El canal Suscribirte Para no perderte Futuros videos Yo soy Iron Y nos vemos En la próxima Y si Va a haber Una futura review Y esa será Nada más y nada menos Que